Palabras de Paz La bendición de esta vida Aquí estamos en Ashland, Medford, Oregón. Ayer estuve en Santa Cruz. Y el mensaje para cada uno de nosotros es muy sencillo. Quizá algunos de vosotros me veis o escucháis por primera vez. Otros ya me habéis escuchado antes y otros me habéis escuchado demasiadas veces. El mensaje que quiero transmitir es único. Y no lo es porque sí. Es único porque nosotros, en este mundo, solemos irnos por la tangente. Y este mensaje trata de ir al grano, no de irse por la tangente. Hay muchas ideas sobre qué es la paz. Cada uno tiene su definición. Y la pregunta es, si la gente entiende realmente el significado de la paz, ¿por qué hay tantas guerras? No se trata de una palabra nueva. Pero cada uno tiene su definición, su noción, su idea sobre lo que es más importante que la paz. Y lo que yo transmito es el mismo mensaje que lleva transmitiéndose desde hace siglos. Que hay una paz que no es solo la ausencia de guerra. Que hay una paz que danza y se encuentra en el corazón de cada ser humano. Pues bien, si eso es lo que te interesa, has venido al lugar adecuado. Si estás interesado en los miles de millones de variantes de lo que debería ser la paz, o en por qué alguien escribió un libro sobre lo que debería ser la paz, una noción preconcebida de lo que es la paz, entonces te has equivocado de sitio. Porque yo no me dedicaré a hablar, ni hoy ni nunca, de los conceptos o ideas que tengan las personas. Si quieres oír acerca de eso único que reside, que se encuentra dentro de ti, que es bello por naturaleza, que es sereno, eso cuya existencia brinda serenidad. Eso único que reside en ti, que no necesita nombre. Si quieres oír hablar de eso, has venido al lugar adecuado. Pero si quieres oír hablar de lo que la gente cree sobre ello, más vale que te vayas a casa a cenar. Porque no voy a hablar de eso. No estoy aquí para decirte lo que está bien y lo que está mal. Estoy aquí solo para decirte que eres sumamente afortunado. Ni siquiera te voy a decir cómo puedes lograr ser afortunado. Tal vez pienses que es lo menos que debería hacer. Después de todo, has hecho el esfuerzo de venir aquí. Así que debería al menos decirte. Vale, si haces cinco flexiones cada mañana y te bebes un zumo de perejil, ya está. No. No te voy a decir eso. ¿Por qué la gente quiere paz? No se vende como los caramelos. Y si el mundo no está en guerra, la guerra tiene lugar en casa. Si no es en casa, es en la ciudad. Si no es en la ciudad, es en la calle. Donde quiera que mides, hay alguien peleando por algo en algún lugar, pero siempre por algo. Para la persona que ve cómo se pelean sus vecinos, la paz aparece cuando se calma. ¿Cómo nos imaginamos la paz? A mí también me encanta ir de camping. Me encanta. Me gusta ir a esos lugares. He pasado por Medford muchas veces y te aseguro que hay ese precioso lugar con el lago, las montañas, los pinos, las ardillas, los pájaros. Y la gente dice, ¡qué paz! No para las ardillas. Porque acabas de llegar. Para ellas se acabó la paz que tenían hasta el momento. Ahora hay conflicto. Los pájaros no tienen tiempo de posarse en el árbol y decir, ¡hmm! ¿Qué hago hoy? ¿Qué podría hacer? ¿Ponen una buena peli? ¿Qué? ¿Qué sería divertido? Nunca, jamás he visto a un pájaro cabilando. No lo necesita. No lo necesita. No lo necesita porque tiene sus tareas muy definidas. En el interior de cada pájaro, de cada hormiga, y de hecho, dentro de cada ser humano, se halla el impulso de buscar la paz, de sentirse plenamente satisfecho, en plenitud. De eso se trata. ¿Te sientes atraído por la plenitud? No porque hayas decidido que te atraiga. Pero te sientes atraído porque es un anhelo innato en cada ser humano sobre la faz de la Tierra. Pero dentro de cada ser algo resuena, algo palpita, algo nos mueve, nos fuerza a buscar. Le ponemos nombre, lo definimos, lo llamamos verdad, ¡qué más está! Lo llamamos iluminación. ¿Qué importa? De hecho, nos importa mucho cómo lo llamamos. Nos importa tanto darle un nombre porque el nombre es lo único que tenemos. Si tuviéramos algo real, sabríamos y podríamos decir, ¿qué más da como lo llamemos? No necesita que le des un nombre. No necesita tu apoyo. Esa energía existía antes de la creación de la Tierra. ¿Nos estamos remontando a mucho tiempo atrás? Sí. Antes de la creación de la Tierra. Y amigos, tengo noticias para vosotros. Esa energía se mantendrá aún después de la destrucción de la Tierra. De hecho, es por cortesía de esa energía que existe la Tierra. Y será por cortesía de esa energía que la Tierra dejará de existir. Suena duro, ¿eh? ¡Aplausos! Gracias.